Hola a todos, son las 11 de la noche, estoy aquí en la playa con el detector de metales de mi cuñado, que el mío se estropeó y lo mandé a Inglaterra a arreglar y acabo de encontrar una medalla aquí es algo muy parecido al oro es muy parecido, brilla un montón creo que es oro chapado, no creo que me equivoque porque además esta zona se ha quedado sin, mira como brilla dos oro seguro esto no se ha oxidado además, esta zona se ha quedado sin oxidar esto es una medalla, seguramente es una medalla la perdieron, estaba ya a unos 20 centímetros en la arena aparte de esto, pues he encontrado algunas monedas de euro pero pocas cosas estas monedas de un euro pero es una cosa muy maravillosa en la playa, la detección metálica en la playa está súper pero esta medalla, madre mía, como me encanta la tendré que limpiar y ver exactamente qué es lo que pasa pero brilla un montón bueno, pues nada aquí os dejo y a ver si encuentro alguna cosita más ¿puedo, pido, 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 pido pido o pido o pido? y nutrients